En un comerciante de origen español fue asesinado dentro de su departamento ubicado en Colinas de Santa Mónica, aquí en Caracas. Delincuentes ingresaron al inmueble, sometieron a su familia y secuestraron a la hermana menor. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En el edificio caricario ubicado en la ruta 1 de la urbanización Colinas de Santa Mónica, ocurrió el homicidio del comerciante Jorge Luis Eris Vega, de 43 años. Este lunes llegó a las 7 de la noche al apartamento 74 de la Torre B, y al ingresar al inmueble fue sorprendido por tres delincuentes que mantenían sometida a los miembros de toda su familia. La hermana menor de la víctima fue apagada y llevada al apartamento donde la embarazaron a su papá, a su mamá, a un hermano, y posteriormente cuando llega la víctima, aparentemente en una reacción o algo que se vio como de sorpresa, fue apuñalado. La hermana menor del comerciante, una joven de 21 años, y escaparon del edificio. Aparentemente fue llevada en el carro de la víctima. Todavía no hemos tenido ninguna llamada, estamos esperando porque me imagino que los familiares están en la morgue. También este lunes fue asesinado un abogado cuando llegaba a su residencia, ubicada en la avenida Miguel Ángel de Bellomonte. Fue identificado como Juan Francisco Merchan Mujica, de 59 años. Delincuentes lo embuscaron presuntamente para robarle el vehículo. El abogado trató de escapar y le efectuaron varios disparos. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.